¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy vivo, escucha mis latidos, men Yo sé que el tiempo me acompaña y que tú también ¡Wow! ¡Viniste conmigo a conocer el mundo que hay debajo de la piel! Estoy vivo, escucha mis latidos, men Yo sé que el tiempo me acompaña y que tú también ¡Wow! ¡Viniste conmigo a conocer el mundo! Escucha la orquesta filarmónica de mi garganta fónica Así sonaron los tambores de mi arteria horta Baila la danza de la lluvia cuando no haya lágrimas llenando el pantano de mi memoria Lace corazón, aunque nadie te comprenda Has besado muchas bocas, pero nadie habla tu lengua Así está el tema entre la musa y el poeta Tú quieres ser la protagonista de mis letras Pero estoy solo cuando se termina el día Y en mi cama oigo los ecos de lo que tú me decías Lleno del rastro que me deja estar contigo Me dormiré pa' siempre soñando que estoy vivo ¡Vivo! ¿Con qué palabras voy a explicar? ¡Que estoy vivo! ¡Que este corazón no va a parar! ¡Si estoy vivo! Respiro el aroma del mundo y si cierro los ojos empiezan a girar ¡Estoy vivo! ¡Escucha mis latidos, men! Yo sé que el tiempo me acompaña y que tú también ¡Wow! ¡Viniste conmigo a conocer el mundo que hay debajo de la piel! ¡Perdón! ¡Estoy vivo! ¡Escucha mis latidos, men! Yo sé que el tiempo me acompaña y que tú también ¡Viniste conmigo a conocer el mundo! Yo que caí por la escalera en espiral sin respirar hasta el final Yo, bla, 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 claro que se fueron los sueños A conocer el mundo que hay debajo de la piel Yo que caí por la escalera en espiral sin respirar hasta el final Yo, bla, 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 claro que se fueron los sueños ¡Si nos dos! ¡Estoy vivo! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!